Y se realizó el Congreso Internacional en Inteligencia Artificial organizado por la Universidad Tecnológica Centroamericana, el cual reunió a expertos de siete países de la región para explorar las oportunidades que presenta la inteligencia artificial en múltiples sectores. El Congreso que UNITEC ha puesto a disposición de toda la sociedad en el tema de inteligencia artificial, que podamos conocer sobre sus retos, sus desafíos, las aplicaciones, hoy por hoy es un tema que genera un poco de miedo, de temor, sin embargo ya la inteligencia artificial convive con nosotros y simplemente tenemos que adaptarnos para poder sacarle el mejor provecho. Claro que sí, tenemos una gama de expertos tanto hondureños como internacionales, algunos nos acompañan de forma presencial aquí en el Auditorio Leticia Matay de UNITEC en el campus de Tegucigalpa, y otros nos acompañarán en talleres de manera virtual, ya que este Congreso también está siendo transmitido de forma remota y de forma simultánea. Tenemos variedad de inteligencia artificial aplicada al marketing, a los negocios, a recursos humanos, a la vulnerabilidad en el ciberespacio. Todas las áreas están tratando de ser tocadas a lo largo de este Congreso. La primera jornada son tres conferencias magistrales, donde nos contarán dónde estamos y hacia dónde vamos. Luego venimos con unos talleres por la tarde, donde cada quien selecciona la temática de su preferencia, y finalmente cerramos con un panel de expertos para poder llevarnos esa sensación de qué estamos haciendo o qué podemos hacer en el tema de inteligencia artificial. Así que invitarles a que puedan compartir con nosotros esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!